El Colegio Nacional San Miguel tendrá importantes obras de intervención en dicho edificio. Una obra bastante importante, vamos a anular totalmente un bloque muy antiguo que teníamos aquí, todo esto que ya se ve que se está demoliendo. Vamos a reemplazar por un bloque en dos niveles de hormigón armado totalmente. Vamos a hacer también algunas intervenciones relacionadas al patio, porque podemos ver que el acceso, el terreno es un poco alto en relación a la calle, dificulta un poco la entrada de los alumnos, entonces también esto se va a bajar de nivel. Es una obra que está teniendo en cuenta también el acceso inclusivo, porque generamos toda una estructura de hormigón armado en rampas, para que se pueda acceder con sillas de ruedas inclusive hasta el primer piso. 1.268 millones de oraníes es finalmente el contrato, de los valores de referencia que nosotros habíamos fijado inicialmente para el llamado concurso. Tenemos nueve meses laborables, o sea que esto prácticamente va a un año con lo que tiene que ver con lluvias, son días corridos, sin embargo sí se tienen que descontar los días no laborables por lluvias. Y lo recibimos con mucho beneplácito, con mucha alegría, y creo que redundará en beneficio de la comunidad educativa, y es un cambio rotundo prácticamente, esta comunidad educativa en cuanto a infraestructura tiene 27 años de vida, y todos los integrantes de la comunidad estamos contentos y felices por tan agradable noticia del inicio, de la palabra inicial, y ya ustedes están viendo la demolición, parte de la demolición de la infraestructura. La Municipalidad de Cambretá va a invertir más de 1.200 millones de oraníes en esta nueva infraestructura, que contará con la modernidad de la arquitectura, para la seguridad de los alumnos y docentes de dicha institución.